En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Bendiciones mis amados, Dios me los bendiga grande y poderosamente en esta preciosa hora, les saludamos y les bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén, estoy muy contento, ya que vamos a estar enviando un shofar hasta México, amado hermano, nuestro hermano Esdras, nos lo encargó aquí unos familiares de él, que van a sembrar un shofar para esta iglesia allá en México, amados hermanos, y pues es de alegría, de gozo saber, amado hermano, que todavía hay gente que le gusta sembrar, amén, en buena tierra, que le gusta sembrar en las cosas del Señor, amado hermano, y pues los familiares del hermano Esdras, me pidieron un shofar de 48 pulgadas, mire que hermoso está, todo natural, y me pidieron que le grabara un cordero, amado hermano, mire que bonito le quedó este cordero, se lo hice en la parte de arriba, no se lo quise hacer en la parte de abajo, como regularmente lo hago, ¿por qué? Porque el Señor me ponía en el corazón, amado hermano, que cada vez que se levante el shofar, se pueda apreciar bien exactamente el cordero, amén, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amado hermano, y cada vez que se levante este shofar, se van a dar cuenta, amado hermano, de lo que hay aquí, de lo que es el cordero, amén, para esta iglesia, ya que la iglesia se llama el cordero de Dios, del pastor, para el pastor Arturo Escalona, amén, hasta allá va a llegar este precioso shofar, amado hermano, mire que bonita quedó la ovejita, le hicimos, amado hermano, regularmente yo le hago color negro alrededor, pero en esta ocasión quise hacerlo color oro, amén, ya que el color oro representa realeza, representa reinado, así que pues mejor le puse ese color oro, y quedó muy, muy hermoso, quiero acercarlo para que vean los detallitos, todo, amado hermano, le quedó muy, muy, muy bonita esa ovejita a este shofar, amén, y también aquí en la correa le pusimos pues ese nombre, el cordero de Dios, amén, que quita el pecado del hombre, aquel que cree en Cristo Jesús, su sangre preciosa, lo limpia de todo pecado, amado hermano, acercándonos a Dios, y haciéndonos otra vez, amado hermano, aceptos delante de la presencia de Dios, eso es lo que hace el cordero de Dios, el cordero inmolado, que limpia nuestros pecados, bendito sea su santo nombre, amén, así que vamos a estar enviando este shofar, le vamos a enviar un paquete completo, con aceite, con estudio, con DVD, con correa, con todo, amado hermano, hasta México, aleluya, y Dios bendiga a México, amado hermano, donde hay tanta violencia, que suene ese shofar diciendo, hay un cordero, que vino y murió por ti, para hacerte libre, y que Dios liberte, amado hermano, la, el país de México, y donde quiera que se suene, este shofar, amén, que Dios toque las almas, las vidas, y las liberte, en el nombre de Jesús, vamos a tocarlo, para que nuestros hermanos allá, en México, pues escuchen, como suena este hermoso shofar, tengan una idea, de que sonidos, ellos pueden también, sacarle a este shofar, y para que vean, todos ustedes, amado hermano, que nosotros siempre enviamos, shofares, pues que suene, no enviamos cualquier shofar, siempre nos preocupamos, porque nuestros shofares, que salen de aquí, de la gloria de Dios, amados hermanos, tengan, el mejor sonido posible, amén, vamos a tocarlo, en el nombre de Jesús. ¡Gracias! Amén, un hermoso sonido que tiene, puede alcanzar notas muy altas, notas bajas, medias, muy, muy, muy hermoso shofar, que va a estar llegando, hasta la ciudad de México, amado hermano, el país de México, creemos que Dios hará algo grande, en ese país, ¿por qué? porque dice la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, que donde hay mucho pecado, amado hermano, el amor de Dios, amado hermano, se derrama mucho más, ¿por qué? perdonando a aquellos asesinos, aquellos, amado hermano, que piensan que no tienen salvación, aquellos pecadores, que han hecho de todo, y creen que ya no hay perdón para ellos, déjeme decirle algo, amado hermano, el Cordero de Dios, vino a este mundo, para sacrificarse, el mismo, y poder salvar, tu vida, amén, así que amados hermanos, la gloria y la honra, es para nuestro Dios, si alguien, tiene el deseo de tocar el shofar, o quieres personalizar tu shofar, amado hermano, no dudes en contactarte con nosotros, te ayudaremos, en lo mejor que podamos, amén, que Dios, me los bendiga grande, y abundante, en un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio, lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor, en Ministerio Shofares, la gloria de Dios.